Hola, mi nombre es Carmen Tenor. Yo hoy en Jueves de México, Ciencia, Arte, Cultura y Sociedad, queremos compartir con ustedes una videocápsula que preparó Salma. Esto con motivo de los próximos días a vivir en nuestro país, que son los días de muertos. Bueno, pues se trata de una leyenda construida en nuestro país, una leyenda que se cuenta en algunos lugares, que es la leyenda de Puente de los Suspiros, basada precisamente en la construcción de un puente ubicado en el poblado de Comala, en el estado de Colima, un puente que se construye en vísperas de conmemorar el centenario de la independencia y que, bueno, pues debido a que este puente se estaba construyendo, la gente pues vivía muy, muy emocionada, entre ellos los niños, lo cual pues hacía acercarse mucho a este espacio de construcción y donde, bueno, pues los trabajadores de manera estratégica deciden construir una leyenda, una historia que pudiese asustar a los niños y algunas personas para evitar su cercanía a la construcción. Es así como, bueno, pues se construye esta leyenda, la leyenda del Puente de los Suspiros, una de las leyendas pues más importantes y de mucha tradición principalmente y que se cuenta mucho en estos días que estamos por festejar. Esperamos que la siguiente videocápsula en donde Salma pues nos va a contar el por qué recibe el nombre de el Puente de los Suspiros, sea de su agrado, aprendan cosas nuevas y no se olviden darle like. El día de hoy en México, Ciencia, Arte, Cultura y Sociedad, hablaremos sobre una leyenda que se adecua muy bien a estos tiempos místicos que se avecinan, donde la tradición y la cultura que caracterizan a nuestro país, afloran por todas partes de una manera sin igual. Gran parte de lo que constituye estas tradiciones tan antiguas son las leyendas. En nuestro país encontramos muchas, variadas y provenientes de distintas zonas y épocas. Una de estas es la leyenda del Puente de los Suspiros, originaria del pueblo de Comala, en Colima. Esta leyenda tiene sus raíces en la época previa a la revolución, entre 1900 y 1910, cuando en muchos lugares de la República se estaban realizando remodelaciones con motivo del Centenario de la Independencia. Una de estas remodelaciones fue precisamente un puente en el pueblo de Comala. Los lugareños, al ser Comala un pueblito pequeño, se emocionaron mucho al saber que tendrían un puente, pero fueron particularmente los niños quienes se llenaron de mucha curiosidad. Debido a ello, muchos solían rondar la construcción sin vigilancia adulta. El área de construcción era una zona peligrosa, especialmente para los pequeños. Por ello, los adultos del pueblo idearon la manera de hacer que dejaran de ir ahí sin tener que recurrir a regaños o castigos. Le dijeron a los niños que para construir el puente introducían sus pequeños cuerpos en las columnas como parte del soporte de la estructura. Durante mucho tiempo, esta leyenda circuló entre los más pequeños, lo que hizo que ya casi ninguno se acercara a la zona de construcción. Sin embargo, no faltó el niño que desobedeció. Con esto, puede fácilmente pensarse que la leyenda se desmintió, pero en realidad ocurrió todo lo contrario. Se dice que el pequeño vio cómo los trabajadores estaban tratando con una mezcla que parecía ser sangre. Cuando el niño regresó al pueblo y contó lo que vio, reforzó la creencia de que efectivamente utilizaban niños para construir el puente, y nadie trató de contradecirlo. No obstante, la realidad es que esa sangre con la que estaban trabajando los constructores era sangre de animal, ya que se creía entonces que esto le daba una consistencia más fuerte a la estructura. Pese a todo, la historia cobró tal fuerza que aún después de terminado el puente, los más jóvenes no solían rondar por ahí y menos aún de noche. Le comenzaron a llamar el puente de los suspiros, porque en el pueblo decían que las mujeres tampoco podían pasar solas por ahí, ya que las almas de los niños con las que el puente había sido construido, suspiraban al verlas pasar, creyendo que alguna de ellas sería su madre. ¡Gracias!